Por esa cantar ya me voy Con mucha alegría y tristeza Con la bendición y la promesa Regresar con mi humilde Y con un amor Adiós, gran trapecio que usé Gracias que me diste tú a tu mural Gracias por me serme con ternura Ya nunca más volveré a volar Según el reino no encontrará Si no pudiera la barra y la visada Me enterraría Y he tomado su policía Para en las noches poder palancar y pintar ¡Gracias! 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 ¡Over! ¡Over! ¡Over!